hola qué tal muchachos y bienvenidos a la cantina del salty el día de hoy vamos a hablar sobre cómo olvidar a la ex si piensas en ella no vuelvas más con ella y esto pues yo personalmente creo que primero tienes que borrarla totalmente de tu vida yo normalmente tenía problemas también con una de mis exparejas de las más tóxicas y lo que solía pasar era que nos peleábamos nos separábamos a la semana volvíamos y posteriormente repetíamos ese ciclo tóxico no siempre el uno y el otro volviendo con el mismo y siempre eran los conflictos ahí siempre nunca acababan y la verdad yo saqué muchos problemas tanto como mentales y físicos que hasta la fecha tuve que trabajar para poder eliminar de mi vida así que borra todo tienes que empezar por elimina las fotos del selva no tenga sus fotografías ahí también físicas y las llevas a tener desastre de ello borra conversaciones y cuando las estés borrando ni las leas no te pongas a ver fechas ni nada evita lo que es el sentir algún tipo de remordimiento etcétera sácala y no la leas saca sus cosas de tu casa no las tengas ahí lo único que van a servir esas cosas es que te recuerden más a ella y quieras estar con ella elimina esas cosas no y mira bro que el gym no es opcional úsalo entrena hasta que no pienses come bien nada de basura entrenando bien a uno se le va olvidando poco a poco uno enfoca el dolor en donde verdaderamente debe de estar que es en esas contracciones y no en estar pensando en una loca luego come bien como te dije nada de basura métele bien a la dieta y duerme tus ocho horitas no estés ahí en la cama dándote vueltas pensando en ella ahí estará con alguien más estará con alguien durmiendo con alguien sí muy probablemente y si esté con alguien así que olvídate de lo que esté pensando va yo también llegué a pensar mucho en exnovias estar pensando qué hacen cómo le hago qué puedo hacer para recuperarla al diablo no pienses en qué hacer para recuperarla ahora vas a hacer algo diferente sal con amigos que no conocen a tu ex porque muchas veces comparten el mismo los ciclos el círculo social en el que se vuelven a ver otra vez de vuelta no a que el amigo de mi ex y de repente la llevan no y de repente la gente es méndiga no creas que son casualidades verlas en el mismo lugar en donde tú te quedas de ver con no sé a lo mejor y serías a salir con una chica o algo y vas a salir con un grupo de amigos casualmente ahí está en el restaurante el mismo círculo social tiende a sabotear también o de repente alcahuetear y todo eso aprende algo nuevo lo que sea créemelo aprender a dibujar a tocar guitarra etcétera el caso es mantener la mente ocupada una mente ociosa es la madre de todos los vicios incluyendo el vicio de pensar en la tóxica de tu ex concéntrate en la platita en sacar dinero en empezar a crecer nada de estar pensando en ella como te dije los verdaderos sufrimientos se enfocan en donde deben de estar que es en la plata y en la salud lo más importante la gente que nos quiere verdaderamente no esto es importante brother no hacer stalking en las redes andar ahí viendo ahí a ver qué puso en facebook cuál es un nuevo estado de whatsapp porque esas son indirectas hechas especialmente para que te afecte en tu mente y tú vas a estar ahí viéndolos ahí como tonto y realmente dejando que te afecte porque ella es maestra en la manipulación y con esas frases con esas fotos con esos cambios de estado de relación te va a manipular y quiere hacer que vuelvas para tenerte otra vez en esa situación bloquea a cualquiera que sea mutuo a ella hermanas primas amigas mejores amigas de ella mejores amigos etcétera cualquiera que pueda compartir sus fotografías cualquiera que te pueda transferir algún mensaje y la persona que te llegue a mandar un mensaje mándalo al diablo simplemente no te metas en este problema adiós bloqueado punto no cambia tus rutinas también como que ir al mismo gimnasio de tu ex ir a los mismos lugares que frecuentaba tu ex eso te va a hacer que te puedas llegar a topar con ella no entonces cambia de rutina a veces un cambio de gimnasio un cambio de lugar un cambio de lugares de recreación etcétera te va a hacer que realmente la posibilidad de que te topes con ella cada vez vaya siendo mínima no y para terminar pues focus en tu propósito enfócate en lo que quieres hacer un hombre con valor según marco aurelio siempre se los he dicho es un hombre de alto valor así que te digo si tu propósito es crecer en el gimnasio si tu propósito de hacer más plata mejorar un problema de salud aprender a hacer algo hazlo otra que te recomiendo un montón medita 10 minutos diarios y yo sé que se había trillado meditar va pero meditar enfocarse simplemente cerrar los ojitos escuchar música y enfocarse en la respiración te ayuda a mantenerte centrado y no disperso el problema es que siempre estamos dispersos y entre esos pensamientos dispersos llega el pensamiento de la ex la meditación ayuda a acabar con eso manteniendo la mente centrada lee sobre estoicismo controla lo que puedas controlar y al diablo con lo que no puedas controlar espero que este vídeo te haya gustado hermano por favor y recuerda aquí en este canal tengo más vídeos que te pueden ayudar a dejar a tu ex o meramente tenemos estas comunidades que nos pueden ayudar a los hombres para poder superar este tipo de situaciones y que puedas salir adelante espero que el vídeo te haya gustado y por favor síguenos y danos un like hasta luego